Muy buenos días. La verdad es que un evento de estas características no puede realizarse con tanto tiempo entre una primera edición y una segunda edición. Y yo creo que mis primeras palabras tienen que ser, querido presidente, querido Fernando, para comprometerme en que no podemos tardar 14 años en volver a celebrar el tercer Congreso. En esta misma legislatura, ya le pongo los primeros deberes al consejero, tenemos que volver a hacer la tercera edición. Y quiero saludar a quien ejerce de organizador mayor, al presidente de la Confederación, pero cómo no voy a hacer una alusión al que ejerce de anfitrión, que es el rector de la Universidad de Salamanca y ha hecho de bienvenida, siempre muy cordial y cariñosa, querido rector, al presidente de la Diputación, al atendente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, representación del alcalde, a los parlamentarios, al vicepresidente del Congreso de los Diputados, a José Antonio Bermúdez, y también a quienes van a intervenir a lo largo de este Congreso y, sobre todo, a vosotros, a los presidentes, representantes, delegados de todas las casas regionales de Castilla y León, en España y en el exterior. Quiero agradecer también a todo el equipo de la Consejería de Presidencia, con su director general al frente y, por supuesto, al delegado de la Junta de Castilla y León, en nuestra provincia. Creo que no hay emoción más grande que teneros aquí hoy, en Castilla y León, en Salamanca, en esta universidad tan acogedora, porque yo creo que cuando vosotros estáis aquí, esta tierra está más llena, esta tierra está rebosante del espíritu de todas las personas que, siendo de nacimiento y de origen de Castilla y León, estáis en otras latitudes. Bien en otras latitudes en nuestro país o bien en otros puntos más lejanos en Europa y en América. La verdad es que yo, en mis responsabilidades anteriores, he tenido la oportunidad de comprender el concepto de traslado dentro de la propia nación. Estás fuera de tu tierra, pero estás cerca. Y el concepto de muerte, me decían, cuando estabas más allá del océano, porque muchos se iban y fueron incapaces de volver. Pues bien, hoy, gracias a los adelantos, gracias al esfuerzo, la solidaridad, la colaboración de todas las administraciones, todos tienen la oportunidad de volver a su tierra, a la tierra de sus padres, a la tierra de sus abuelos. Y viendo aquí tantas caras de amigos, de conocidos, de gente que me ha llenado, desde luego, el corazón a lo largo de mi trayectoria vital, dentro del servicio público en la política, quiero deciros que Castilla y León hoy se siente plena con todos vosotros, porque estáis representando a miles y miles y miles de personas que tuvieron que salir de aquí, pero que siguen teniendo aquí su corazón. Hoy estáis aquí y, desde luego, todos sentimos el latir de vuestros corazones más cerca que nunca. Y yo, la verdad, tengo un profundo orgullo de dirigirme a todos vosotros, a los que residís en España, a los que residís en el exterior, pero siempre lleváis el amor de cada una de vuestras provincias, de vuestra aldea, de vuestro municipio o de vuestra gran ciudad, en definitiva, de Castilla y León. Y quiero insistir, siento un hondo cariño, siento un vínculo especial con cada uno de vosotros y quiero que se lo trasladéis a vuestros paisanos, a quienes estáis representando hoy aquí, a los que son miembros de cada una de las casas que están distribuidas por nuestro país y por toda la geografía mundial. Admiro vuestra valentía personal. Desde luego, siento un profundo agradecimiento hacia todos vosotros. Admiro vuestra valentía personal porque disteis un paso adelante en un momento determinado. Y siento un gran agradecimiento hacia vosotros porque sois nuestros mejores embajadores, llevando vuestro municipio, llevando vuestra provincia, llevando a Castilla y León por todos los rincones donde vivís y donde estáis. Estáis expresando nuestra cultura, nuestros sentimientos, nuestra identidad, nuestras tradiciones. En suma, estáis llevando nuestra alma. Y quiero daros las gracias de corazón. Porque si Castilla y León es universal, solo estar aquí, en esta ciudad, en esta universidad, uno se da cuenta de lo que significa la universalidad. Pero si Castilla y León es universal, con vosotros se hace todavía más universal. Por eso, creo que este Congreso, explicaba Fernando, el presidente de la Confederación, perfectamente los objetivos. Es la oportunidad de estar cerca unos de otros, de que os conozcáis, de compartir experiencias, de reforzar nuestros lazos. También de exigirnos cómo mejorar, hacer mejor las cosas. Yo quiero deciros que hace muchos años, cuando tenía responsabilidades en la Diputación Provincial de Salamanca, os di la mano, me lo dijo un salmantino, que siempre con el WhatsApp tenemos una habitual conversación, pero él me decía, nos has dado la mano, no nos la sueltes. Pues eso quiero deciros, os di la mano hace muchos años, no la pienso soltar. Tenéis mi cariño, mi reconocimiento personal, pero también mi compromiso político con una convicción profunda de que lo que estáis haciendo es muy importante y tenemos que estar ahí a vuestro lado. Por eso, quiero hacer hincapié en dos objetivos fundamentales en los que estamos trabajando. Por un lado, facilitar la vida allá donde estéis, establecer mejores condiciones para el trabajo, la labor de las casas regionales, que me parece muy importante. Y el segundo objetivo es la posibilidad de que todos aquellos que queráis retornar, volver a vuestros orígenes, lo podéis hacer y ahí esté la Junta de Castilla y León para echaros una mano. Fijaros, hablaba de casas regionales. Estamos hablando de 139 casas y centros regionales a lo largo y ancho de la geografía mundial. 107 en España y en Europa y 32 en tierras americanas, la última en Miami hace poco. Y quiero decir que seguiremos apoyando vuestra labor. Vamos a aumentar un 50% los recursos para poder financiar mejor los gastos de funcionamiento y aquellos proyectos de interés para vosotros y para el Gobierno, la comunidad de Castilla y León. Quiero hacer hincapié en que vamos a facilitar la obtención de la tarjeta sanitaria para acceder a los servicios de salud de la comunidad durante vuestras estancias temporales de Castilla y León. Soy consciente que eso a veces se dilata demasiado. Por eso, para que podáis disponer de ella con mayor celeridad, lo vamos a activar a través de la web, a través del sistema SACIL Conecta y será permanente, sin necesidad de renovarla cada vez que os vayáis y tengáis la necesidad de volver. Y tendréis, desde luego, también los accesos a los servicios de la plataforma digital como residentes de Castilla y León. Extenderemos el carnet joven europeo a todos los jóvenes castellanos y leoneses del exterior para que podáis disfrutar de sus ventajas. Vamos a crear unos premios de la Junta de Castilla y León para los castellanos y leoneses, premiando a aquellas personas, entidades y comunidades destacadas en promover la imagen de Castilla y León en todo el mundo. Y también cuidando la atención de nuestros paisanos. Vamos a crear una plataforma online para gestionar mejor la comunicación entre las casas y la Junta de Castilla y León, aquellos trámites que sean fundamentales. También vamos a poner en marcha el nuevo centro virtual de las migraciones. No quiero anticipar en qué va a consistir, porque Juan Andrés, al que ha tenido la oportunidad de saludar en la entrada, nos va a explicar con detenimiento estas cuestiones. Y también aquellos paisanos que necesiten de nuestra ayuda vamos a incrementar los recursos destinados a la atención, porque consideramos que en estos momentos de tanta incertidumbre y crisis es necesario que las administraciones estemos a vuestro servicio y a vuestro lado. Y decía que el segundo gran objetivo es facilitar a todas aquellas personas que quieran retornar, que quieran ejercer ese derecho de volver a su origen, volver a su casa, volver a su tierra, a la tierra de sus padres, a la tierra de sus abuelos, bueno, pues que eso pueda facilitarse. Porque para nosotros el que un paisano pueda volver, eso siempre es un motivo de orgullo, de fiesta, de satisfacción. Y podemos decir con legítimo orgullo, después de 40 años de autonomía y de democracia, algo más, desde el año 1977, la Constitución del 78, podemos decir que España, y especialmente Castilla y León, es una tierra de oportunidades, es una tierra dinámica, es una tierra de futuro, de progreso. Está el presidente de la COE de Castilla y León, también tendrá oportunidad de hablar. Es una tierra, somos una tierra de acogida, que abrimos los brazos y damos la bienvenida a todos aquellos que quieran estar con nosotros y, por supuesto, especialmente a nuestros paisanos. Queremos contar con todos aquellos que queráis volver porque sois parte esencial de nosotros mismos. Por eso pusimos en marcha el pasaporte de vuelta con una ayuda de 6.600 euros para facilitar el retorno desde fuera de España. Y junto a él hemos impulsado también un programa pionero para facilitar el retorno de aquellos castellanos y leoneses que viven en otras comunidades autónomas y que quieran volver a Castilla y León. Y citaba al presidente de la COE, pues en colaboración con la COE, también con las cámaras de comercio, con la Confederación Internacional de Casas Regionales, vamos a destinar una cantidad importante, en principio 300.000 euros, para promover, por un lado, el emprendimiento de todos aquellos castellanos y leoneses que quieran desarrollar una actividad empresarial aquí en nuestra tierra, o bien para facilitar por parte de las empresas de Castilla y León la contratación de paisanos, de castellanos y leoneses residentes en el exterior. Hemos reforzado las becas, hemos tenido la oportunidad de comprobar en el vídeo algunos de estos ejemplos, y para los estudios de posgrado en nuestras universidades también vamos a incrementar y becas para facilitar los estudios de formación profesional en Castilla y León, que tienen una alta empleabilidad. Prácticamente más del 90% de los estudiantes de formación profesional encuentran trabajo y en el entorno más próximo. Quiero hablar del programa Encuentro, del programa Añoranza, del nuevo programa Orígenes, en fin, son muchas las cosas que estamos haciendo y muchas más las que tenemos que seguir haciendo, y espero también vuestras sugerencias, vuestras peticiones, vuestras reivindicaciones, vuestras reclamaciones. Quiero que mis últimas palabras sean para decir, más bien recordar, Horacio decía que aquellos que cruzan el mar cambian de cielo, pero no cambian de alma. Pues bien, vosotros lleváis el alma de vuestra tierra, el alma de Castilla y León y sois, desde luego, el mejor ejemplo de lucha, de tenacidad, de solidaridad, de trabajo, de grandeza. Por eso nunca os vamos a olvidar, no podemos olvidaros, porque sin vosotros Castilla y León no estaría completa. Por eso queremos teneros siempre a nuestro lado, con todo nuestro apoyo, con todo nuestro afecto y nuestro cariño, porque esta tierra no tendría sentido sin vosotros, porque formáis parte del propio ser de Castilla y León. Muchas gracias a todos de corazón y, como os decía antes, mis manos están a vuestro servicio y nunca os la soltaré. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.